Amigas, por fin. ¿Cuál está de novia? Ninguna. ¿Ninguna de novia? ¿Hay una que se peleó hace poco o está ahí yendo y viniendo? No. Bueno, ¿acá hay algo? ¿Acá? Dicen mucho las caras. ¿Por qué? No, sí, hay una que cortó hace poco. Ah, por eso yo preguntaba. Quiere venir a la de tu mejor elección. Ah, ¿de la mejor elección quién? ¿Vos? No, no, Sofi. ¿Sofi? ¿Quién es Sofi, vos? Sofi y Sofi, sí. Ah, ¿vos o Sofi? Me quieren hacer venir acá a jugar. Anotar al 3stv.com, hay que anotarse para la mejor elección. La mejor elección. Te digo una cosa, hay muchas parejas que se arman pero posta, ¿eh? Chance para Sofi. ¿Cómo? Chance para Sofi. Chance para Sofi, sí, que se anote. ¿Cuántos años, Sofi? 22. 22. Sofi es así, vienen al canal, se machean, o sea, eligen fotos y después si hay más de un macheo, más de una coincidencia, hay más o menos por las características de la producción y es muy bueno porque siempre se arma. Bueno, a veces no, a veces no hay, a veces se pone tan rancio.